3M Twist & Fill es un sistema de dilución de químicos. Fue desarrollado pensando en hacer su trabajo más seguro, rápido y fácil. El dispensador compacto actúa mezclando la solución química con el agua. Fue diseñado para eliminar el contacto directo con los concentrados químicos. De todos modos, asegúrese de prevenir accidentes usando los elementos de protección personal necesarios como guantes y lentes. 3M Twist & Fill le brinda la dosis correcta de químicos para su trabajo, ya sea para rellenar pulverizadores, baldes u otros recipientes. Las botellas de los químicos contienen etiquetas fácilmente identificables por número y color. Su diseño permite una fácil manipulación, logrando el intercambio en segundos. ¿Cómo funciona el dispensador? Una vez instalada la unidad, conecte la manguera mediante un acuple rápido y deja abierto el pase de agua fría al máximo, para que el agua llegue al dispensador. Primero, se debe determinar el tipo de recipiente a utilizar, si un rociador, un balde u otro recipiente. Las etiquetas identificadas con la letra L se utilizan para recipientes pequeños o con menor capacidad, como por ejemplo un pulverizador, dado que el llenado es de 4 litros por minuto. Las etiquetas identificadas con la letra H están diseñadas para llenar baldes u otros recipientes de mayor capacidad, ya que están diseñadas para llenar 12 litros por minuto, haciendo así más rápido su trabajo. 3M Twist & Film es tan simple como tomar una botella y colocarla en el dispensador. Puede encontrar una gran variedad de concentraciones para limpieza de alta performance, pudiendo seleccionar la que necesite según su necesidad de limpieza. Cada químico está rotulado y con su color, lo cual asegura que usted siempre esté utilizando el producto correcto. Asegúrese que las etiquetas estén correctamente instaladas en los recipientes que utiliza, para verificar que esté utilizando el químico correcto para cada trabajo. Para llenar un recipiente con rociador, gire con cuidado el dispensador en sentido horario hasta que se detenga. Por eso se llama Twist & Film, girar y llenar. El agua y el concentrado químico se mezclan al mismo tiempo con un simple giro, dejando el pulverizador listo para su uso. Para llenar baldes u otros recipientes de mayor tamaño, primero seleccione el químico correcto colocándolo en el dispensador, de forma tal que usted vea la etiqueta. Luego, conecte la manguera de mayor diámetro. La misma no tiene por qué ser retirada, o si usted desea, puede removerla. Una vez colocada, gírela en sentido horario. 3M Twist & Film viene equipado con dos mangueras, una de 4 pulgadas y otra de 8 pulgadas, que pueden ser fácilmente intercambiadas. El dispensador es alimentado por gravedad por los químicos y es fácilmente mezclado por el agua, dejando la concentración correcta para su uso, evitando desperdicios. Su diseño no permite desbordes ni derrames. Para cortar el flujo del químico, gire en sentido antihorario hacia la zona de apagado. No lo haga de un modo fuerte o pronunciado. Remueva la botella del dispensador y colóquelo en su sitio de almacenamiento con la tapa hacia arriba. Finalmente, cierre el pase de agua. Accione la palanca para que no queden restos de agua en el dispensador. En caso de contar con una válvula de despresurización, no hace falta que realice esta acción una vez que cierra el pase de agua. Si usted solo desea usar agua sin químicos, deje presionada la palanca y llene el recipiente. 3M Twist & Film fue desarrollado para diluir la concentración química correcta haciendo su trabajo seguro, rápido y fácil. 3M Twist & Film, sistema de dilución de químicos. Música 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 Música